Muy buenas tardes, pues una grave denuncia se ha conocido en las últimas horas desde aquí, desde el Riguardo Indígena Senú, ubicado en la Comuna 3 de Barranca Bermeja, Guirden Velásquez, quien es el cacique de esta comunidad, nos entrega un panfleto que recibieron ellos de amenaza en contra de sus vidas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó este documento a las manos de ustedes? Bueno, eso fue el día jueves a las 8 de la mañana, lo dejaron en la casa de la gobernadora Beatriz Alemán, donde la nombran a ella y a mi persona, nos dan menos de 24 horas para salir de la ciudad, que si no lo hacíamos, atrentada hasta con la familia. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Ya tienen conocimiento sobre este caso? Sí, desde el mismo día se puso en conocimiento las diferentes autoridades del municipio, la misma Sijín vino a recoger el panfleto porque se dio aviso enseguida, inmediato a ellos, ellos hicieron la recoleta del panfleto, se colocó la respectiva denuncia en la fiscalía y se hizo de conocimiento a todas las autoridades competentes. ¿Temen ustedes igual por la vida, por lo que les pueda pasar en cualquier momento con respecto a estas amenazas? Sí, porque ya no es la primera vez, hace dos meses, el 27 de mayo, también sufrimos un atentado acá en la casa donde yo resido, entonces ya no es la primera vez, entonces sí, tememos por nuestra vida, no solamente por nosotros, sino también por nuestra familia y la comunidad que aquí habita. ¿Cuántas personas habitan aquí? Aquí hay un total de 85 personas entre indígenas y desplazadas por la violencia de varias diferentes partes de Colombia. Claro que sí, bueno y este documento pues está firmado por las autodefensas gaitanistas y les dicen a ellos que tienen 24 horas para abandonar estos predios, nosotros estaremos por supuesto informándole a las autoridades buscando una respuesta sobre esta situación que ellos denuncian el día de hoy, también para evitar que les puedan ocurrir hechos delictivos, pues ellos están con su guardia en las noches prestando seguridad en esta zona, en la comuna 3 de Barranca Bermeja, es todo por el momento, ampliaremos esta importante información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Soy Zula Ayucros, continúen ustedes comandes del estudio.